El Domingo 10 El Domingo 17 de Febrero, Escolásticas, Pedro Escobedo, Querétaro, 3 de la tarde. Desde allá de las alturas del Cerro de San Lorenzo, Guanajuato, llegan... ...12 toros. 12 toros de la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa. 12 toros. Sí, 12 toros cebados con cel de sangre. Y la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa. Empieza la lista con el inquieto. Le sigue el jefe de jefes, después el sinaloense, la guadaña del diablo, el 4x4, máxima potencia, imperio, mezcalito, vengador anónimo, altanero, alto mando, escolta y mucho más. 12 toros. 12 jugadas amenazantes de la satánica de San Lorenzo de Rubén Campa. En Escolásticas, Querétaro, Domingo 17 de Febrero. 12 toros bien satánicos y bien peligrosos. Narra las jugadas, el caporal del sur, acelerale, chofer y a caballo. Para poner el aso, encillan los cuacos, los lazadores bragaos de los malqueridos del guiro. Los del hueso de Dolores y los de Efraín Martínez, lazan toda la atorada satánica. Toca los hones de Guanajuato, banda bucaneros. A las 3 de la tarde damos inicio. Domingo 17 de Febrero, Escolásticas, Pedro, Escobedo, Querétaro. Precios populares.